El viaje de la joven está programado para inicios de mayo, sin duda la vida de cualquier integrante de la realeza no es para nada relajada, debido a la gran cantidad de eventos que tienen que cumplir y además tantas responsabilidades. Este también será el caso de la primera hija del matrimonio de la reina Leticia y el rey Felipe VI, la princesa Leonor quien se prepara para la próxima etapa de su vida en Gales. Punto. Es que la princesa tendrá que elegir entre algunas materias específicas cuáles serán las que estudiará durante el resto del curso, lo que la prepararía para todos los retos que podría encarar una vez que asuma otras tareas reales. Punto. Pero no todo será estudiar, ya que la pequeña contará con un largo período de vacaciones, aproximadamente de cuatro semanas, en donde podrá descansar de sus responsabilidades junto a su familia. Punto. A pesar de este beneficio, el instituto basa su educación en un ritmo bastante intenso, algo que pueda que le impacte a Leonor, ya que su actual rutina actualmente nada tendría que ver con la nueva modalidad de estudio. Punto. El prestigioso colegio ha sido parte de la educación de otros miembros de la realeza, como el rey de Holanda, Guillermo Alejandro, y la princesa Rayá de Jordania, pero no solo es una institución para jóvenes con títulos nobiliarios, ya que también han pasado por sus aulas alumnos de todas las clases sociales. Punto. El prestigioso colegio.